Leonardo Silva Revisorio 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 Hay dos tipos de ondas que nos llevan información sobre el Universo. Las ondas electromagnéticas, como por ejemplo la luz, y las ondas gravitacionales. Y estas son ahora las nuevas mensajeras del Universo que con propiedades totalmente distintas a las de la luz, nos están abriendo una nueva ventana para poder explorar el cosmos. E incluso tal vez podamos descubrir cosas fantásticas, cosas increíbles. Hace más de 400 años Galileo marcó el inicio de una nueva era en la astronomía. Con su rudimentario telescopio apuntó al cielo y descubrió las cuatro lunas más grandes de Júpiter. Y lo hizo solo, aunque se basara en la tecnología de otros. Nosotros, los científicos de LIGO, iniciamos una nueva era en la astronomía el 14 de septiembre del 2015, con la primera observación de una onda gravitacional. Y eso fue posible gracias a estos instrumentos, a estos observatorios de ondas gravitacionales por interferometría láser, que son los instrumentos ópticos más sofisticados y más precisos que jamás el hombre ha construido. Estos tienen forma de L con brazos de varios kilómetros de longitud y son capaces de medir perturbaciones del espacio-tiempo por debajo de la diez milésima del tamaño del protón. Y eso gracias a varios centenares de científicos que estuvieron trabajando juntos durante varias décadas. Y también gracias a que en una galaxia muy, muy lejana había dos agujeros negros que habían estado millones de años bailando uno alrededor de otro. Pero ese baile estaba a punto de llegar a su fin. Y esos dos agujeros negros se abrazaron, se fundieron en uno solo y en ese instante emitieron una gran cantidad de energía, energía en forma de ondas gravitacionales. Y ese frente de ondas estuvo viajando mil trescientos millones de años, hasta que ese día llegó a la Tierra. Y la Tierra vibró, como lo había hecho muchas veces antes y lo ha hecho después, pero con la diferencia de que por primera vez esos instrumentos, LIGO por primera vez, tenían la suficiente sensibilidad para poder detectar estas ondas. Y esto ocurría exactamente un siglo después de que el profesor Albert Einstein presentase su teoría de la relatividad general. Una nueva teoría de la gravitación, que es extremadamente bella y a su vez muy compleja, que predice cosas extrañas como agujeros negros y ondas gravitacionales. Curiosamente, Einstein pensaba que los agujeros negros no existirían o no existen en la naturaleza, y mucho menos que estas ondas pudiesen jamás ser detectadas. Pues por una vez, Einstein no tuvo razón. Hoy en día nadie duda de la existencia de los agujeros negros. Sabemos que existen agujeros negros supermasivos en el centro de casi todas las galaxias, incluida la nuestra. Y la primera observación de una onda gravitacional fue meritoria del Premio Nobel de Física del 2017. Pero ese gran logro no fue solo gracias al trabajo que hicieron esos tres galardonados, sino gracias al trabajo conjunto de más de 1.300 científicos repartidos en más de 20 países que forman la colaboración científica LIGO a la que yo pertenezco. Porque hoy en día los grandes avances de la ciencia no los consigue una sola persona, sino que es el resultado de ese trabajo conjunto, normalmente en el seno de grandes colaboraciones capaces de construir catedrales de la ciencia como es LIGO. Evidentemente, esto marcó un hito en la historia de la ciencia y nos ha dado a mí y a mi grupo mucha visibilidad. Hemos recibido muchos reconocimientos y también invitaciones a eventos como este. De acuerdo con la teoría de la realidad general, la gravedad no es una fuerza cualquiera, sino que está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. De alguna forma, la curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo ha de moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo ha de curvarse. Y cuando tenemos materia en movimiento, la curvatura del espacio-tiempo ha de adaptarse para seguirla y se producen perturbaciones, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz y son estas ondas gravitacionales. Y estas ondas producen fuerzas de marea sobre todo lo que atraviesan. De alguna forma, es como si el tejido del espacio-tiempo fuese como una malla que se expande y se contrae cuando es atravesada por estas ondas. Y cuando se producen fenómenos como supernovas o fusiones de agujeros negros, se emite gran cantidad de energía en forma de estas ondas en todas direcciones. Y esto hace que el espacio-tiempo vibre como un tambor. Y aunque cuando hay así catastróficos eventos, estas ondas pueden ser muy intensas, cuando más nos alejamos de la fuente, pues estas se van atuinoando. Y cuando llegan aquí a la Tierra, son extremadamente débiles. Son tan débiles que, aunque prácticamente cualquier materia en movimiento puede estar generando ondas gravitacionales, solo vamos a ser capaces de medir las ondas gravitacionales provenientes de los eventos más catastróficos y más violentos del universo, incluido el propio Big Bang. Porque con ondas gravitacionales vamos a poder extraer información del universo cuando éste no tenía ni tan solo un segundo de vida. Y el reto para nosotros no es solo detectar estas minúsculas ondas, sino también extraer toda la información que ellas contienen. Y eso para dar respuesta a innumerables preguntas. Algunos ejemplos podrían ser pues cómo se forman los agujeros negros, cómo se comporta la materia en condiciones extremas, si realmente la teoría de la relatividad general es la teoría correcta de la gravitación, o cómo ha sido la expansión acelerada del universo. Y no estoy hablando de ciencia ficción, porque en la actualidad hay una red global de estos detectores repartidos en distintos puntos del planeta, que ya son detectores de segunda generación. en Estados Unidos tenemos los dos observatorios LIGO, que son instrumentos de cuatro kilómetros de longitud, cada uno de ellos. Unos situados en Livingston, en Louisiana, y el otro en Hanford, en el estado de Washington. En Europa tenemos GEO 600, que está a las afueras de Hannover, en Alemania, y también tenemos Virgo en Italia, a las afueras de Pisa. En Japón hay otro instrumento, CAGRA, que tiene brazos de tres kilómetros de longitud, y es el primero que está bajo tierra en las minas de Kamioka. Y todos estos observatorios han estado trabajando conjuntamente y han contribuido todos ellos a hacer grandes descubrimientos. Y eso no es todo, porque el LIGO ya está, en estos momentos, construyendo otro detector en la India, y nosotros ya estamos involucrados en el diseño de futuros detectores, como Einstein Telescope o incluso la futura misión espacial LISA. Y todo ello para poder explorar el universo, gracias a la observación de fenómenos como fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones, estrellas de neutrones en rotación, explosiones tipo supernova, o incluso un posible fondo cósmico de ondas gravitacionales, que nos pueden ayudar a estudiar el universo primitivo. Y cada uno de estos fenómenos viene caracterizado por señales distintas. De alguna manera, todos estos juntos están escribiendo y contribuyendo a la sinfonía del universo. Hasta el día de hoy, ya ha habido varias decenas de detecciones. Y eso ha permitido, por ejemplo, descubrir una nueva población de agujeros negros y abrir nuevos interrogantes sobre la evolución estelar. Y no trabajamos solos. Colaboramos con muchos otros observatorios. En agosto del 2017 se inauguró la astronomía de multimensajeros con ondas gravitacionales. Y esto gracias a la primera detección de un sistema binario de estrellas de neutrones que se había fundido. Y ese fue un evento espectacular, porque aparte de las ondas gravitacionales pudimos medir o pudimos ver un estallido de rayos gamma y también una kilonova en que una gran cantidad de materia fue lanzada al espacio. fusionada al espacio y el tiempo y el tiempo y la vida de su vida. L以及 a una gran cantidad de investigación del tiempo de la desmuelo y de la gente de la humanidad de la humanidad y de la humanidad por todos los observatorios, tanto terrestres como espaciales. Hubo una gran cantidad de grupos de todo el mundo que contribuyeron a ese estudio y por ello pudimos sacar una gran cantidad de información. Alguna de ellas es, por ejemplo, comprobar que las ondas gravitacionales y la luz viajan a la misma velocidad, relacionar estallidos de rayos gamma con fusiones de estrellas de neutrones, estudiar el comportamiento de la materia en su interior y también medir la constante de Hubble, la constante de expansión del universo. Y por si eso no fuese poco, también pudimos descubrir el origen de la mayor parte de los elementos pesados que tenemos aquí en la Tierra, como por ejemplo, todo el oro que tenemos. Como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Y aquí, mi grupo, en la Universidad de las Islas Baleares, formamos parte de esta colaboración científica-laigo, de GEO, de la misión espacial LISA y también del futuro Einstein Telescope. Y nuestro trabajo se basa en la búsqueda y el estudio de estas ondas provenientes tanto de la fusión de agujeros negros como de estrellas neutrones. Es decir, nos dedicamos a explorar el universo. Pero hay mucho más detrás. Hay personas. Hay un capital humano. Hay jóvenes, hombres y mujeres, y de distintos países que se van renovando, que todos ellos trabajan muy duro y dedican gran parte de su vida no solo a la investigación, sino también a transmitir ese conocimiento, incluso en épocas adversas como estas. En la historia de la astronomía, cada vez que se ha abierto una nueva banda en el espectro electromagnético han habido grandes descubrimientos. Y ahora, las ondas gravitacionales son estas nuevas mensajeras que nos aportan un espectro completamente distinto al de la luz, que tienen propiedades completamente distintas a las de la luz, con la que tal vez esperemos descubrir otros fenómenos que a día de hoy no me puedan imaginar, e incluso tal vez revolucionar los conceptos actuales que tenemos del universo. La presente generación de instrumentos ha marcado el inicio de una nueva era, para nosotros, en la astronomía. Pero curiosamente, estos instrumentos solo pueden observar la punta del iceberg. Con ellos solo estamos explorando una pequeña parte del universo. Estas ondas gravitacionales son ahora las nuevas mensajeras, porque el universo nos habla y ahora las podemos escuchar. Aplausos. 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 Aplausos.